Estas máquinas están disponibles para los amantes de hacer ejercicios en el Cantón de Osa. Ya todo este equipo está listo y el fin de semana ya les quitaron las protecciones para que puedan ser utilizados por todos los vecinos de este Cantón de la Zona Sur. La verdad es que muy contento porque ya el objetivo que teníamos del proyecto de las máquinas biosaludables ya se dio, ya se están viendo que están quedando instaladas. La idea ahora es que la comunidad cuide porque la verdad es que nos ha costado mucho tanto el Comité Cantonal de Deportes como ICOER, Municipalidad de Osa que tiene también parte de esto porque no podemos dejarla por fuera. En el Comité Cantonal de Deportes de Osa esperan que las personas le den un buen uso a todas estas máquinas y que las cuiden pues la inversión fue bastante alta. La idea es pedirle a la comunidad que cuidemos porque la verdad es que ha sido un proyecto bastante durito. O sea, el monto de esto es de 13 millones y yo creo que no es para que cualquiera llegue y emprate una máquina de estas. Un techo y hasta una malla podrían ser los siguientes pasos para esta zona de ejercicios que en este momento está al aire libre. Yo te decía que la Municipalidad es muy importante que la incluyamos en esto porque ellos aprobaron un proyecto de 10 millones para Entechado y ya usted está viendo ahorita lo que está haciendo. Imagínese estar en esta máquina, bueno, tendría que usarla en la tarde, pero hay algunas personas que les gustaría venir a hacer ejercicio en la mañana. Entonces es muy importante ese proyecto que sacó la Municipalidad de Entechado y aparte de eso si le alcanza pues incluiría tal vez una parte también de protección de enmayado. El alcalde de Osa mostró su satisfacción por esta inversión y espera que sirva para que más personas, jóvenes y adultos se integren al deporte. Y que además podamos seguir motivando a más jóvenes para que se integren al deporte como la única vía para adquirir bienestar, salud y evitar los grandes riesgos en que nuestra juventud pues siempre se encuentra, verdad, como son las drogas. En Osa siguen apoyando el deporte y ahora las excusas pasan a un segundo plano si se quiere hacer ejercicio. ¡Gracias!